UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar un asunto maravilloso Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita La Gozadera es un podcast de UFORIA ¡Jawai! Bienvenido al podcast de La Gozadera con los tuños en entretenimiento Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total Disfruta del podcast con más ritmo El podcast de La Gozadera ¡Waxing! ¡Venga, a ustedes! ¿Aquí en el estudio les gustaría hacer algún récord Guinness? No Es que pensé algo cochino Sí, sí, se te notó Eso no va hasta ahora mismo Siempre me ha llamado la atención pero cuando averigué que lo que dan es un pergamino y ya Yo pensaba que eso venía con un sobre, una moña Un certificado O por lo menos mientras tuviera el récord que te estén pasando un dinero Una mensualidad Nada más es una mención, un pergamino para cuando haya gente Mira, yo fui Yo gané el récord Guinness de que pelé más huevos sancuchados Pero un récord así que tú dices Si me pagarían además del pergamino, yo lo haría El estudio tiene que ver con comerme, imagino Sí, sí Sí Yo soy capaz de comerme por lo menos el récord de 12 o 14 órdenes de mondongo Uno trae de otros Pa, 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 pa Ah, pero si le dan dinero Es duro, es duro Con su arroz Eso estaría brutal Papi, ¿por qué ganaste esa record Guinness? Voy a comer mondongo Eh, suena bien Pero mira, esta mujer es algo raro, no sé, no lo encuentro algo grande Pero esta mujer de aquí, de la ciudad de Nueva York Estableció una nueva marca en el Subway Challenge Ajá Que consiste en recorrer todas las estaciones del metro de New York en menos tiempo posible Ay, no Cuarenta y tres años tiene ella Eh, y completó este desafío en veinticuatro horas con catorce minutos Pero es que el récord no sería para ella, sería para el conductor Sí Sí, pues yo sé lo que andan rápido Pues mira, fue certificada por la organización de Record World Eh, Record Eh, Records Que es Record Guinness Eh, y esta marca, un caballero la había Eh, obtenido en el veinte dieciséis Que completó el recorrido con veintiuna horas y veintiocho minutos Eh, y ella ahora pues tiene nuevos títulos Ay, qué bueno, fíjate Ahora, pero qué, qué maldito récord andar todos los, todos los trenes O sea Sí En un día ¿Pasarse el día entero en eso? No, eso tampoco Ay, no, qué pereza Y más que Tacharro, tacharro En los ojos no hay baño Oye, y ella dice que Eh, ella se pasó meses descubriendo cómo cruzar cada estación con la menor cantidad de repeticiones y transferencias más rápidas O sea, dice que disfrutó mucho de esta experiencia, obviamente tenía un dilema físico y mental Pero sin embargo, ya ven, consiguió el título y así que nada es imposible Ella hizo inteligencia Exacto Qué bueno Ay, estupidita Digo, eso, el que conoce los trenes y las conexiones y dónde hace el tráfico No es fácil, no es fácil Se ahorra un dinero Sí Señores, tú coges, por ejemplo, desde la 181 en el Alto Manhattan Digamos, para tú ir a Chamber Street Ajá Por ahí, por el World Trade Center Si tú te vas en taxi, esos son 30 o 40 pesos Y en tren Sí, hasta más Pero si tú conoces, por ejemplo, con tu tren, imagínate, hay gente que han ido al aeropuerto en tren Ajá En Guagua, usando los tráficos y eso con su bultico Pues miren, en el 2014 ella intentó, pero lamentablemente no tuvo éxito Y por eso, pues, se quedó con eso en la cabeza No, yo lo voy a lograr, lo voy a lograr Y pues ahora sí lo hizo Ah, qué bien, felicidades para ella O sea, que cuando se puede, se puede, señores Sí, sí, sí Sí, pero que no, pero es una estúpida Sí, es un récord Guinness, me digo Es una estúpida Pero como es de la ciudad De New York, hay que hablarlo Es mejor que mejor dos No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera Esto dice Tú ya estás viejo Tú ya estás viejo Tú ya estás viejo Y tú, y tú Tú sabes que ya estás viejo Señales de que estás viejo Hay cositas así como que le pasan a uno Que dice, pero, mire, yo estoy viejo O sea, hay señales que son físicas Que tú te das cuenta Entonces, por ejemplo, cuando le empiezan a crecer la oreja a uno Ay, ay, ay ¿Cómo? ¿En serio que le crecen la oreja? Sí, que llegan casi a los hombros O empiezan a arrugarse los codos, más de la cuenta Sí, sí, sí Es una señal Cuando empiezan a salirte el pelo de la nariz Larguísimo Ay, canoso Espera, espera Yo voy a decir uno que lo veo aquí todos los días con boca chula Cuando la tos se convierte en risa Perdón, cuando la risa se comienza en tos ¿Cómo es? Ríete Y vamos a ver cómo termina En tos Ríete, ríete Yo considero que cuando Comienzas a escuchar la música bajita En un volumen de cinco o diez Ah, sí, sí No Sí, ahí me siento ya que Sí, sí Cuando te pones viejo Subes el volumen porque no puedes escuchar No, en el caso mío es bajito Ay, no Sí, sí ¿Sabes una señal fuerte, fuerte, fuerte? ¿Cuál, cuál, cuál? Cuando tú escuchas una salsa Por ejemplo, de De esto es la voz Y tú dices Eso es música Tú estás viejo Eso es viejo Eso es viejo ¿Qué dice Lucho? Está por aquí Lucho Buenos días Lucho, ¿tú ya estás viejo? A todos, señor Sí, buenos días Ya uno Pues ya está viejo Cuando te llaman tus hijos Te dicen Papá, vamos a pasear Ya, déjame alistarme Entonces sales Afeitado con un lado de barba por acá El otro afeitado Encima Se sientan en el carro Y te quedas dormido Todo el camino Esa no me gusta Cualquier similitud A Chino O Guacate Esa no Son cosas de la vida que pasan What's up Gozadera Señor y chino Señor J.R. Señales de que ya usted está viejo Cuando tiene media hora peleando Y maldiciendo a todo el mundazo Buscando los lentes Y los lentes en la frente ¡Sáscame del aire! Esa la he visto Esa la he visto Otro what's up Buenos días Buenos días, buenos días muchachos Boca Señales de que ya uno está viejo Oh Cuando uno se despierta en la mañana Que lo primero que uno hace Es agarrarse la cintura y decir ¡Ay! ¡Ay! Señales de que ya uno está viejo Eduardo de este lado Los dos lamas Los dos lamas en la madrugada ¿Qué es eso? What's up Buenos días Gozadera Buenos días Gozadera Señales de que soy viejo Cuando no funciona el muñeco Eduardo de este lado Ya está grave Ya está grave What's up Otra más Que es lo que es Gozadera Buen día mi gente Oye Tú sabes que tú está viejo ya Cuando tú andas con la novia tuya en la calle Y a ella le preguntan Pero muy simpático tu papá Tú ya está viejo Ahora sí Ahora sí está Eduardo por aquí Buenos días De ese lado Muchachos Oigan yo tengo como mil años ya Como la mujer mía Ella es mi hijo martender Y ella si en el día de la semana Que vamos a hacer el amor Ella porque yo me ve Sabía Me he dado patillito una azul y una roja y a ver si se me olvida y me meto la roja la roja es un lazante yo lo que cojo para el baño ya se sabe continúa la diversión del podcast de la gozadera gozadera total para reír a carcajadas tú ya estás viejo tú ya estás viejo tú ya estás viejo tú sabes que ya estás viejo bueno cuando andas en un day esto me ha pasado y de momento te dicen wow tú manejas como un viejito cuando tú manejas con las dos manos y el guía cerca en la frente eso es que está viejo Francisco buenos días Sanfrico saludos buenos días hey Pancho tú ya estás viejo tranquilo aquí es una señal de que ya tú estás viejo bueno no una son dos exactamente la primera es que se te olvida la cosa y la segunda mierda se me olvidó ¿cómo que se te olvidó? hijo de la grande Carmen está por aquí Carmen buenos días señal de que estás vieja señal de que estás vieja yo fui al banco a retirar un dinero y cojo los papeles para llenar los papeles y digo ay mírame el favor llénamelo que yo me quedan los lentes y yo no veo y me mira y yo veo que ella me mira para arriba y dice está bien venga me lo llena digo si mi amor se me olvidaron y los lentes en la frente y cuando le dicen doña exacto doña julito está por aquí julito buenos días buenos días ya tú estás viejo sí sí lo sé dos cositas que tú estás viejo la primera es que tú te encuentras todo caro sí es verdad diablo venga a discutir y a comparar oye y la otra es que esto me pasó a mí yo tengo ya cuarenta y pico largo y un esfuerzo pues yo cuando tenía el cuerpo mío me pongo a hacer push ups y como a las y como a las dos horas la mujer mía me despertó que me quedo conmigo ay ya ya tú estás viejo ya tú estás viejo sí sí what's up tú sabes que otras señales cuando tú estás viejo cuando tú te entras al bus y alguien se para y te da la silla ay no diablo sí ay sí ay sí es duro la clásica what's up buenos días mis amores hola saben como yo sé que ya me estoy poniendo vieja un ejemplo cuando salgo pienso dos veces antes de tomar algo porque al siguiente día sé que el maldito dolor de cabeza ay no no me va a dejar ser yo mismo sí el viejo se juma con nada y antes y antes le metí hasta la gasolina ay buenos días gozaderas señales de que uno está viejo que cuando tú vas a la cocina y te bebes un arroz de agua y empieza a macar y sale la mujer y te dice dame yuca de esa dame yuca bebiendo agua que soy cualquiera que estoy comiendo yuca esa es una señal de que estoy viejo una señal de que tú estás viejo te levantas a las 4 de la mañana con deseo de ir al baño y te agarra una asiática en la batata en la pierna o se te engranojan los dedos de los pies y te ponen como como los buitres ay padre señales de que ya uno está viejo cuando uno va al gimnasio por 10 o 15 minutos y luego usted va para tu casa desbaratado que le duelen hasta las orejas por eso yo no voy no pares de reír y sigue disfrutando del podcast de la gozadera suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios el conejito 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 Estoy ahora escuchando la X96.3 ¡Ey! ¡Escimo el Nuyo! ¡Ey! ¡Se escucha bien la voz de un nene! ¡Sí! Tengan cuidado que me quedo con todos los turnos aquí. ¡Ay! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Por eso? Es la super mezcla con el conejito. ¡Ay! No, la conejo mezcla le ponemos. ¡El pala con coco con el conejito! ¡No! ¡Ahí no! ¡No! ¡Ahí no! ¡Ahí no! Los conejos clásicos te caen bien. En la noche, en la noche yo caigo bien. A la una de la mañana es bueno. ¿A la una? Muy bueno ese turno. La buena tuya, escúchate ahora. ¿Tú qué quieres que me mande un payaje llenar? Bueno, saludos a todas las conejitas. Recuerden que estoy activo ahora mismo en la línea del conejito. Es una línea sola del conejito. ¿Cuál es? Es la línea del conejito del mismo. 1-800-963-0963. Perdón, pero esa es nuestra línea. Es el de aquí. Por favor, cooperen con la causa. Móntate en mi escenario. ¡Ay, niño! No prueben acá. No es el mismo escenario de chino. ¿Entiendes? Este es muy grande. Oye, este fin de semana la pasé pintando. ¿Ah, sí? Sí, porque papá y mami estaban pintando y yo rompí a pintar pasando rolo. ¿Ah, sí? Sí, mira, tengo un par de chispas. ¿Qué sabes? Sí, sí, tiene la doña... ¡Qué ternura! El rolo mío es grande. ¡Ajá! Y la brocha. ¡Ay, ni se diga! Diste brocha entonces también. Sí, di brocha, di rolo. Entonces, pues pasamos el fin de semana pintando, pero estoy pintando y de un momento me llama una conejita. Conejita, conejito. Sí, porque sí me llaman. Conejita, conejito. No. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice... Espérate, 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 espérate. ¿Qué pasó? Quiero la escena. ¿Cómo te dicen y cómo te responden? Porque yo digo, hello. Y me dice, conejita, conejito. Y yo, ¿qué pasó? Conejita, conejita. Entonces me dijo, chequeate las redes y chequeé las redes. ¿Vieron la foto que tiró Jaylin, la más viral? No. Ay, enseñando todo. Que loco, loco. Sí, pegué escopete al pintura por todos lados. ¿Cómo va a ser? Digo, en barren. Y la pintura era blanca. Entonces, entonces, chequeé la foto. Oh, estoy enfermito, estoy enfermito. Tengo un queso con Jaylin. ¿Un qué? Un queso. ¿Qué es eso? Todo puedo picar fuera del aire. Eso es como un cocote. Un cocote. Un cráneo. En otras palabras, un queso atrasado. Entonces. ¿Qué es eso? Yo quiero que ustedes... Sí, pues, yo lo he escuchado de ustedes, de los grandes. Un queso atrasado. Un queso atrasado. No puedo con este niño. Añeja. Ay, niño, basta. Oye. En inglés, delay es cheese. Entonces. Yo necesito que ustedes me ayuden a conseguir la doble de Jaylin. Quiero una igualita, chacho, está bien dura. Ah, pero, ¿y si agarras la línea telefónica? ¿Tú crees? Seguro encuentras una. ¿Tú crees que encuentre algo? Bueno, vamos a ver. Pero no lo agite. Pero, 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 ¿de qué lado tú estás? Bueno, ¿será que suene como el Jaylin? Porque yo no puedo ver. ¿Entiendes? Es verdad. Vamos a escuchar. Vamos con fe. Aló, un conejito es mismo. Hola, hola. Ay, no, él no suena como el Jaylin. No, este es el hermano, el papá. Ah, no, es el del perro, yo creo. Dime, conejo. Hola, hola. Hola, 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 sí, cuéntame. Es conejito el mismo, ¿para qué soy bueno? ¿Cómo estás, conejito? Yo estoy bien. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Me entiendes? Bien, bien, ah, yo creo que me equivoqué. Sí, te equivocaste, esta no es la línea tuya. Pero yo te trato bien, ¿viste qué bien bueno yo soy? No, porque es mal, con un número que no era. Acuérdate que es 1-800-966-03-096. Ahora, esta no es la vera para el concurso. Muchas llamadas equivocadas. El concurso es a las 8 y 45, ¿vene? Creo que no hay Jaylin. Ok, ahora. Ahora sí. El conejito es mismo. Aló. Aló, buen día. Buenos días. Buenos días. El conejito, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias. Qué bueno por llamar. ¿Qué pasa? ¿Estás enojada? No, estoy contenta. Estoy aquí debajo de la escuela, aquí esperando que mi nieta entre para la escuela. ¿Cómo se llama la conejita chiquititititititita? Judy. Judy, saludó para Judy, escuchando. Es su nieta. Gracias, gracias. Sácala, sácala. ¿Qué fue? Todo que de momento dice, mira, dinero. No, 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 no. Ahí salió todo bien. El conejito recibió llamada. Qué bueno, no me cae mal. No me cae mal. Bye, bye, bye. Bye, bye. Saliste bien hoy. Gracias por escuchar el podcast de La Gozadera. Para ser el primero en escuchar los nuevos episodios, recuerda suscribirte a nuestra aplicación Euphoria y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Encuéntanos ahora mismo como La Gozadera NY. Corre la voz con tus amigos y diles que el podcast de La Gozadera tiene los temas más spicy y divertidos. Corre la voz con todo el mundo. El podcast de La Gozadera está en el aire. Hawaia. 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 Bye, bye. El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. El escándalo de la boca.